y que lo que lo que lo que lo que lo va a todo ese público bello y hermoso de este extraordinario programa zona neutral zona neutral a través de neutral fm y recuerda que neutral fm es la mejor forma de transmitir tus ideas un servidor marcos antonio garcía y para mí es mucho más que un placer y un honor estar una vez más compartiendo con cada uno de ustedes estamos feliz agradecido de nuestro dios el cual es todopoderoso por permitirnos estar un malte más en ese extraordinario programa zona neutral señores este es nuestro primer programa del año señores así que le deseamos a cada uno de nuestro público de la persona que siempre están ahí activa en sintonía con zona neutral le deseamos un feliz y próspero año nuevo que la paz el amor y la misericordia de nuestro señor jesucristo pues llene su vida su casa su proyecto sus negocios y le deseo que todo lo que emprenda prospere en el nombre de jesús así que le deseo la mayor bendición que un ser humano pueda recibir señores vamos a iniciar este programa como como tenemos de costumbre con nuestro tiempo de reflexión así que olman las cao bien en el día de hoy no tenemos una historia ninguna reflexión en sí sino que quiero hablar de una imagen que pude ver y marcó mi vida así que producción por favor si puede poner colocaron la imagen ahí está y la imagen recita de la manera siguiente la peor tragedia no es la muerte sino una vida sin propósito esta historia marcó mi vida y me hizo reflexionar en ella porque nosotros nacemos y vivimos una vida extrema y vivimos una vida extrema jugando o brincando saltando de un lugar a otro pasamos lo que es la adolescencia y también vivimos de una manera extrema sin miedo a morir sin miedo a fracasar pero ya cuando llegamos ya a la juventud o ya cuando somos adultos pues nuestro mayor miedo es la muerte nuestro mayor miedo es morir y esto esta imagen me hizo reflexionar en ella y me hizo pensar en muchos momentos que yo dejé de vivir por temor a morir y yo entiendo de que en vez de concentrarnos en qué es la muerte en qué pasará después de la muerte en cómo o dónde yo estaré después de morir concentrémonos un poco más en vivir y no obstante vivir sino vivir una vida con propósito metas y sueño vivir una vida con visión pensar en quién seré yo si logro mis metas en dónde estaría yo cuando yo logre mis objetivos cuando yo logre mis sueños en vivir esos lindos momentos que nos hacen ser feliz el compartir con un familiar que quizás tenemos mucho tiempo que no vemos en ver a nuestras madres o a nuestros familiares verla gozar de una buena vida que quizás para muchas personas su objetivo o su propósito en la vida es quizás poner estable a sus familia o quizás disfrutar de un buen viaje o de otro país visitar otros países pero tener un propósito y tener un objetivo en nuestra vida porque de nada nos sirve durar 50 60 o 70 años en esta tierra y no dejar una historia así que yo te invito a que seamos otra vez como niño que el niño se se ponía meta de brincar de una de una pared a otra sin importar el riesgo y sin pensar en la muerte así que recuerda es peor vivir una vida sin propósito que morir quieres emprender en el área de la comunicación y así tener tu propio programa de radio pues bienvenido a neutral fm aquí estamos listo y preparado para hacer todos tus sueños hecho realidad como un equipo altamente preparado para hacer brindarte la mejor calidad y servicio que tú te mereces no esperes más y escríbenos al ocho cero nueve siete noventa y dos veinticinco ochenta y dos escribe ya y pregunta por todas nuestras ofertas y recuerda neutral fm es la mejor forma de transmitir tus ideas el playlist musical más actualizado contenido informativo y de actualidad todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento lo que te enseña lo que te entretiene y lo que te motiva está en neutral fm bien señores que habla tu querido amigo y hermano marcos antonio garcía de neutral fm y por este medio quiero invitarte a que te des cita todos los martes de ocho a nueve de la noche por neutral fm y seas parte de nuestro extraordinario programa zona neutral recuerda todos los martes de ocho a nueve de la noche estaremos con el único objetivo de agregar valor a tu vida sólo entrar a través de un trato fm y recuerda neutral fm es la mejor forma de transmitir tus ideas bien señores llegamos de regreso a este extraordinario programa zona neutral así que yo te invito que te suscribas y que comparte este programa con la mayor cantidad de personas posible yo te lo aseguro de que esa persona te lo va a agradecer señores ya ha llegado el momento de darle inicio a lo que es el tema de hoy señores hoy tenemos un tema súper importante de mucho interés sé que a muchísimas personas quisieran saber y se quisieran nutrir de las informaciones que se estarán brindando en este lugar hoy en día en vivo y en directo por neutral fm señores hoy tenemos un tema que se ha vuelto a virar se ha vuelto a virar señores y ustedes saben que todo el dominicano el sueño de todo dominicano es pisar los estados unidos hoy se ha dado verdad una herramienta muy importante que son estos medios de comunicación para nosotros así informarle cuáles son los métodos correctos de usted hacer o los recursos que debe de agotar para poder tener su visa legal señores porque hay un método que se está utilizando ahora que es de llegar a los estados unidos por la frontera sur señores un mejor conocido como la vuelta de méxico pero hoy tenemos una experta ya en el tema ya es una joven súper preparada en el área es una joven que se ha destacado mucho en lo que es el mundo de los temas migratorios ya haya participado aquí con nosotros y tenemos una vez más señores a la licenciada dilenio ortiz de macolón señores dilenio como está cómo se siente gracias gracias cuénteme cómo va todo teníamos un tiempito que no la veíamos pero está bien trabajando 24 casi 24 7 trabajando en con los clientes y todos los temas de visado solicitud desde visado de perdones migratorios estamos ubicados ya de hecho en horario ya extendido aquí en la república de colombia en una nueva oficina ya que inauguramos aquí muy cerquita de la embajada excelente felicidades y así pude enterar de que ya tienen su oficina por la república de colombia y claro claro se quita y para las entrevistas excelente excelente entonces vamos a entrar en materia porque yo sé que hay muchísimas personas que están interesadas en este tipo de tema verdad porque es un sueño verdad del dominicano de pisar los eeuu y hoy en día se ha dado el tema candente si ese es el tema del momento ese es el tema del momento entonces vamos a entrar un poquito ya en materia y creo que si usted tiene algunas informaciones con relación a lo que es la vuelta de méxico la famosa vuelta de méxico pues que usted nos brinda un poco de informaciones verdad de cuáles son los procesos que esa persona agotan que la cantidad de dinero que invierten etcétera bueno en realidad lo que sabemos es ya porque no han comentado los clientes porque estamos en este mundo migratorio y de todo nos enteramos pero directamente nosotros no trabajamos con esto si trabajamos con una agencia de viajes que vendemos los boletos y paquetes de hotel a muy buen precio para nuestros clientes vendemos también los paquetes de hotel y vuelos para guatemala que de hecho es una de las entradas más usadas y van por guatemala luego se dirigen a méxico y ya después entonces ya hacen su trayecto entonces nosotros simplemente vendemos boletos no hacemos este tipo de cosas porque son son trayectos que lo hacen son trayectos ilegales no trabajamos temas ilegales pero sí estamos muy empapados del asunto de hecho es la vuelta a méxico pero siempre siempre el destino viene siendo méxico pero hay dos tipos de trayectos que se hacen uno más difícil que el otro claro que por la selva del darien también es muy arriesgado es lamentable que los dominicanos ya estén tomando este tipo de forma de entrar aunque no es que anteriormente era muy fácil tampoco porque sabemos que los dominicanos entraban en yola eso es históricamente que entran en yola está a puerto rico y ya entonces se introducían a eeuu de hecho la mayoría de nuestra diáspora que está en eeuu que está en eeuu uno de los los la forma de que entraron fue de forma ilegal eso es lamentable pero es así eh los la esta nueva la nueva generación ya los 90 para abajo si ya estaban eh 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 legalizándose buscando su visado entraban con su visado de turismo eh pero los padres los abuelos habían entrado ya por por yola yola cruzando el canal de la mona eh no era ese trayecto tampoco era muy fácil ningún trayecto ilegal es fácil ninguna frontera que se entre ilegal realmente es fácil amerita muchos riesgos lleva eh un sinnúmero de 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 cosas de riesgos de 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 estafas de verse eh incluso involucrado en tema de trata de personas es muy es muy delicado es muy es muy difícil sí sí porque he podido escuchar que hay personas que duran bueno conozco personas que tienen hasta un mes que no se saben de ellos establemente en en manos de eh los famosos coyotes eh porque si no pagas tal vez si te ves en una necesidad no puedes pagar el en la tarifa que te dicen misma tarifa que es son irregulares la tarifa porque cada coyote pide pedirá su su tendrá su su precio y muchas veces modifica la tarifa en el trayecto entonces eh muchas veces secuestran eh el inmigrante y le le pide entonces eh rescate a la a los familias yo tengo yo conozco eh de personas que han tenido ya tienen varios meses enviando enviando una mensualidad porque tienen el el familiar secuestrado si allá en México no es no es no es no es no es un relajo no es un relajo hay en las redes muchos que han entrado ya y dicen no vendan todo eh que la vuelta en México no no es una broma eso no es una broma caen en manos de personas de 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 traficantes de blanca caen en manos de traficantes y esos eh coyotes son personas eh son delincuentes son personas que que tienen eh hacen estos trayectos con obviamente con fines totalmente económicos no no eh tienen miramientos eh muchas veces hay hay mujeres que son violadas o sea hay mucho hay mucha cosa o sea niños incluso arriesgándolo en ese trayecto es muy serio el tema es muy serio si o sea que no es no es para nada recomendable irse por la tarde yo no lo recomiendo yo no lo recomiendo miren yo quisiera que hagamos una pequeña comparación ¿verdad? sobre la vuelta de México y haciéndolo ya por la vía legal entonces ¿qué precio? a veces usted tiene la información ¿qué precio tiene la vuelta de México? bueno tenemos entendido eh hay 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 algunos clientes que han dicho que cuatro mil dólares pero no es mucho más está entre siete y diez mil dólares es lo que está costando actualmente eh muchas veces incluyendo el vuelo muchas veces no incluyendo el vuelo porque si lo hacen por México van a entrar tienen que entrar a Guatemala tienen que comprar eh un paquete tal vez de hotel en Guatemala por el tiempo que van a estar allá y eh eh tienen que pagar los pasajes a Guatemala ya cuando entren a México también es otro posto sí entonces eh los precios varían mucho pero es de acuerdo a lo que le pida el transportista o el coyote quien lo va a atrás eh quien va a hacer la ruta con ellos porque son son precios muy relativos en realidad ellos ponen eh eso no hay un mercado de un mercado que lo determine es es eh hasta ahora sabemos que entre siete y diez mil dólares puede ser más sí porque puede ser más dependiendo tuve un amigo que él llegó él está en los Estados Unidos pero él pagó 12 mil ¿cuánto pagó? él tuvo que pagar 12.12 mil si él no piso tierra él pagó un poquito más pero siempre fue en avión y también lo que es eh autobús pero nada de que de andar por monte y yola no tuvo que cruzar ríos no 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 entonces o él pagó un poquito más pero imagino que es como usted dice eso no tiene un precio estándar no, no hay un precio estándar cada quien va a cobrar depende de la ruta que vayan a hacer exacto, la ruta que necesitan la ruta que hizo era me imagino el viajo por toda Centroamérica, me imagino con vuelos, vuelos hasta llegar a México si, si, así fue entonces como usted decía, esto no tiene un precio estándar, esto va a depender también de la necesidad del cliente porque usted sabe que hay personas que se aprovechan cuando lo ven a usted desesperado y loco por irse, se van a cobrar un precio más entonces, ese es así ese precio de los 10 mil vamos a suponer el 10 mil, va afuera lo que es el costo también que cobran los coyotes entiendo que de 7 a 10 mil dólares que es el estándar es lo que escuchamos a más personas que han pagado incluye el precio del coyote, incluye el tema de la guía porque ellos hacen como una guía como que te guían a un punto y en ese punto te dejan y usted tiene que seguir solo cruzar el río y llegar a México ya y pedir el tema de que te den el permiso que te dan te dan un permiso por una semana para tú salir de México porque los dominicanos necesitamos visa para entrar a México si entramos ya por frontera ilegalmente si ellos le dan le dan un permiso para estar una semana y salir inmediatamente concluye esa semana entonces eso es lo que yo hago si según he escuchado algunas personas ese permiso lo dan en una semana ¿verdad? para que quede una semana y después de esa semana usted tiene que salir pero también he escuchado que las personas para que le den el permiso más rápido también tienen que pagar tienen que pagar correcto correcto cuando viene a ver si va a pagar entiendo que de 30 a 50 dólares según tengo entendido depende también quien te haga la gestión de que te salga este este permiso es como un parol que yo le llamo para estar es como te están dando un aviso mira sal en una semana tienes una semana para salir si no ya estás ilegal ya vas a ser deportado entonces quien te tramita también que te vayan a dar ese parol rápido también te va a cobrar entonces eso puede irse por 200 300 dólares también todo 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 se para todo tiene un costo y no es un costo estándar porque cada uno pone su precio cada coyote de eso va a poner su precio y también está el riesgo que corren para poder llegar y que he escuchado que muchas veces esos coyotes hasta le quitan la vida según he escuchado algunas informaciones que si hay personas que se desaparecen y no vuelven a saber más nunca claro porque también hay que tomar en cuenta que se cruza el río bravo hay dos ríos que se cruzan entonces hay personas que pueden quedarse pueden morir incluso deshidratados los familiares nunca más volver a saber de ellos porque el coyote no te va a dar explicación de nadie ellos van por grupos no es uno a uno que llevan es un grupo que hace entonces hay personas que si desaparecen que mueren eso sucede si licenciada usted sabe que la idea de cada persona que se dirige hacia los Estados Unidos por esta vía de México es con la idea valga la redundancia de que va a legalizar sus papeles allá haciendo algunos procesos que casándose con una persona que tenga su visa allá etcétera entonces que tan cierto es esto cuáles son las consecuencias que puede vivir verdad o que las consecuencias que puede tener una persona que se vaya por la vía de México bueno todo el que entra por un puerto no autorizado en Estados Unidos y en la mayoría en todos los países está entrando de forma ilegal cuando usted hace algo de forma ilegal no puede creer que va a adquirir de hoy para mañana legalizarse dentro de Estados Unidos no lo va a hacer eso es falso primero hay un castigo el castigo de los 3, 5 y 10 años regularmente se le aplica el castigo de los 10 años para personas que entran ilegal lo que lo que lo que sucede cuando entran ellos se entregan ellos hacen una entrega voluntaria una entrega voluntaria entonces por eso es que los dominicanos muchas veces han corrido el rumor no, no, no cuando tú entras ya te dan tus papeles tú puedes ir tienes una cita para ver al juez esta cita para ver al juez es una deportación automática cuando usted entra lo primero que le toman es la huella lo hacen firmar ya usted está fichado prácticamente con Estados Unidos entonces lo menos que va a tener lo mínimo el mínimo castigo son 10 años después de esos 10 años entonces veremos si usted aplica para un perdón pero tiene que cumplir los 10 años fuera primero después aunque se case con una ciudadana tiene que cumplir esos 10 años primero después entonces aplicar para un perdón para un perdón en el caso de que se case con una ciudadana o sea aún se case con una ciudadana no va a adquirir el estatus legal no va a poder ajustar un estatus dentro de Estados Unidos ellos están entrando a la frontera porque ya ya ese puerto obviamente es un puerto oficial de entrada de ilegales es eso le toman las huellas le dan de una vez su papel muchos porque eso es también es mucha es muchos inmigrantes que están entrando no solo dominicanos están entrando venezolanos están entrando haitianos nicaragüenses están entrando de todas partes entonces principalmente de Centroamérica y Suramérica están entrando Centroamérica están casi todos los de Centroamérica entrando hay muchos inmigrantes Estados Unidos tiene una logística pero está sobrepasada ya entonces por eso es que llaman al familiar del inmigrante que entró ilegal llaman al familiar lo responsabilizan de ese inmigrante o sea que le tienen que cubrir todo todo el estadía hasta que vaya a ver a un juez hasta que se presente una corte de inmigración a ver a un juez para una deportación automática eso es todo no es que te dan un papel es que te están dando una deportación automática y eso es lo que tú estás firmando en la frontera entonces aquí el dominicano como no analiza nada corre la voz no, no, no tú entras y te dan tus papeles ya y tú ya está legal te dan tu permiso de trabajo y tú puedes trabajar mientras tú tengas un proceso abierto sí te dan un permiso de trabajo porque no es que tú vas a estar haciendo nada ahí sí te dan un permiso de trabajo temporal hay algunas personas que tienen la suerte de que la cita con el juez es para un año para dos años dependiendo estos que tienen dos años por ejemplo para ver a un juez sí tienen tiempo pueden trabajar en dos años pueden trabajar pueden ahorrar en esos dos años pero saben que cuando salgan no van a no van a legalizarse nunca a Estados Unidos no van a legalizarse entonces es falso que se pueda adquirir un ajuste de estatus cuando usted entró por frontera no autorizada bien entonces qué pasa cuando vamos a ver que las autoridades encuentren a un ciudadano que esté allá de manera ilegal cuando las autoridades de allá lo encuentran qué pasa con ellos lo deportan o qué hacen o lo que los que no entran por la frontera lo que no hacen el cruce lo que están allá lo que están allá dentro no lo del cruce no, no lo que están dentro lo que están dentro el ICE todo el tiempo está encima de esa gente el ICE se te puede aparecer se le puede aparecer a ellos a las 3 de la mañana y si tiene que entrar a la casa tumbar la puerta y llevarse a ese inmigrante lo va a llevar es que en Estados Unidos tú puedes estar ilegal hasta un punto pero cuando estás por ejemplo comprando algo estás de cuidado el ICE anda por ahí te puede detener y llevarte sin problema sin despedirte de tu familia llevarte sin problema porque ellos tienen esa autoridad entonces todo el que está ilegal por eso es que hay personas que tienen el estatus no legal y están como por la sombrita porque saben que no pueden salir pero no tanto lo pueden tomar en la calle sino también pueden ir a la casa si tienen la orden de deportación pueden ir a la casa entonces esos son procesos regularmente hay algunas deportaciones que se tarda más que otra todo depende como sea pero eso no se avisa si usted tiene una orden de deportación en cualquier momento el ICE le puede ir a detener ok excelente entonces licenciada ahora queremos que hagamos una comparación ya hablamos de los procesos o los recursos que hay que agotar para llegar de manera ilegal a los Estados Unidos entonces ahora cuáles son los recursos o los procesos que hay que agotar para llegar de manera legal ok bueno nosotros los dominicanos tenemos todavía la tradición de que entendemos que una visa de turismo es es un boleto es es para entrar a Estados Unidos e irme a quedar ya yo tengo mi visa entonces no es cierto no es cierto aunque la mayoría de nuestros compatriotas se han quedado con una visa de turismo de hecho pero aún tú entrando con una visa de turismo y quedándote por ejemplo allá aún así tú tienes más posibilidad de obtener un perdón porque está el castigo de 3 5 y 10 años que eso se calcula dependiendo el estadía que tú estuviste con tu visa o de turismo por ejemplo si tú te pasas de los 6 meses que regularmente te dan cuando tú entras al puerto te da el oficial 6 meses regularmente no es para que te lo para que lo consuma completo los 6 meses en Estados Unidos porque si usted va como turista un turista se caracteriza por los las estadías portas porque si tú tienes compromiso en tu país ya sea un trabajo fijo o ya sea una empresa tú no vas a estar más de dos meses o más de un mes fuera del país porque ya ya es algo que entonces tú no estás cumpliendo compromisos aquí no estás cumpliendo horarios no estás cumpliendo aquí entonces también está el hecho de que por más más tiempo más gasto tienes en Estados Unidos si vas de turista ya sea que te hospedes en un hotel o te hospedes con la familia pero tienes gastos tienes gastos entonces después que te pasa de los seis meses con la visa de turista se te empieza a calcular el tiempo si duraste tres años por ejemplo o tienes un castigo de tres años afuera de Estados Unidos sin entrar después vuelves a aplicar por la visa hasta que te la vuelvan a dar entonces aún no sea correcto quedarse con un visado de turismo pero es preferible entrar por la frontera es preferible un visado de turismo y usted hacer lo que vaya a hacer pero no entrar por la frontera porque tú no estás arriesgando tu vida tú tú como una visa de turismo tú coges un avión te vas legalmente entras incluso hay ofertas dependiendo la época del año tú encuentras un vuelo y de vuelta 20 30 mil pesos es muy diferente a pagar 7 10 mil 10 mil dólares por 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 irte a riesgo a riesgar tu vida 400 600 pesos 600 mil pesos dominicanos si por ejemplo el visado de turismo nosotros lo trabajamos en 20 mil pesos todo incluido todo incluido tú tienes una visa legal tú tienes una visa de turismo y te vas legalmente y coges tu avión por 20 mil pesos por ejemplo entonces hay hay muchas diferencias estamos hablando de una visa de 10 años también tú puedes olvidarte de eso 10 años con visa sin problema lo renuevas si te portaste bien la renuevas 10 años más y siempre vas a estar entrando en Estados Unidos y Estados Unidos no solamente tener un visado de Estados Unidos no solamente es bueno para entrar de Estados Unidos sino también que te abre otras puertas a otros países por ejemplo el visado chileno que es tan difícil para los dominicanos el visado mexicano también que es difícil siempre hay un tema con la cita y eso también te abre esas puertas el visado europeo sobre todo los visados changing te abren muchas puertas y tú tienes un visado vigente de Estados Unidos entonces es 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 como una poner toda una balanza y yo creo que va ganando mucho el tema de hacerlo legal de hacerlo legal sí sí claro que sí siempre siempre hay que hacerlo legal sí así es entonces vamos a decir que quizás hay personas que quieren quieren irse de manera legal pero no saben cómo hacerlo una persona que no tiene pasaporte no tiene absolutamente nada nunca ha intentado cuáles son los procesos que deben de agotar lo primero algo que algo que es bueno saber es que hay que organizarse sí para el visado de turismo o para cualquier tipo de visado no solo del Estados Unidos hay que organizarse lo primero que usted tiene que tener es un pasaporte un pasaporte vigente o sea para usted piensa en viaje busque un pasaporte eso es lo primero ¿dónde se solicitan los pasaportes? en la dirección general de pasaportes y es bueno es bueno estar consciente de que ahora mismo los pasaportes están escasos las citas están muy lejos ellos no se han puesto al día después de pandemia ellos siguieron ellos siguieron con esos atrasos no yo me imagino que ahora más después de la vuelta de México eso está sí sí sobre todo yo no sé yo no sé por qué necesitan tanto pasaporte ahora tú vas a poner una cita en pasaporte y fácilmente te cae para marzo sí entonces tenemos nosotros lo hacemos online tarda menos menos de un mes online tenemos ese servicio también entonces lo primero es pensar en su pasaporte gente tiene que tenerlo después después de que usted tenga un pasaporte entonces usted tiene que pensar que ellos nosotros hacemos evaluaciones gratuitas también para los clientes que nos escriben por whatsapp le hacemos su evaluación gratuita con unas seis o siete preguntas que le hacemos ya nosotros sabemos el perfil que tiene le decimos si es correcto ir en ese momento o si debe esperar un poco más entonces lo primero la persona y discúlpeme licenciada la persona que se mantengan ahí en sintonía porque más adelante vamos a dar todos los contactos y la información de dónde está la oficina de la licenciada y su número de whatsapp sí muy bien lo segundo es usted se hace un auto evaluación usted tiene un trabajo estable o tiene su empresa propia tiene ya sea un saloncito ya sea un puesto de ferretería un puesto de personas que tienen colmadito lo lo es lo o sea anunciamos que tenemos casi siempre este problema con los clientes es muy bueno que cuando usted tenga un negocio propio su negocio independiente lo registre en la DGI es muy bueno yo entiendo que hay temas de impuestos que hay que meditarlos un poquito más pero también aconsejo que pueden subir a la DGI y puede registrarse como persona física sobre todo los maestros constructores ingenieros los abogados profesionales independientes tienen que registrarse como persona física por lo menos para aparecer en la DGI eso es muy importante hay que irse organizando entonces si usted tiene su trabajo por ejemplo y ve que tiene seis meses por ejemplo en un trabajo pues espera un poquito más espera un poquito más es mi recomendación otro punto es si por ejemplo porque hay clientes que dicen bueno yo tengo mis parejas pero no nos hemos casado le recomendamos que está bien hay que pensar muy bien en esa época es una decisión que repercute en toda la vida pero por lo menos hagan o tengan un papel de unión libre bajo el colchón como dicen tenganlo ahí nosotros también le hacemos su papel de unión libre su contrato de unión libre es bueno organizarse es bueno tener una auto una auto evaluación usted necesita visa tiene tiene tal vez esa su economía está buena para usted invertir en esto si su perfil está bueno claro que sí yo soy de las que digo que hay que tener su visado de Estados Unidos al día siempre tenerlo ahí bajo el colchón usted no sabe cuándo se le ofrezca un viajecito no sólo para Estados Unidos dijimos que te abre otras puertas y tú no sabes cuándo tengas la oportunidad entonces yo creo que el visado de Estados Unidos hay que tenerlo ahí por lo menos para una emergencia uno nunca sabe entonces si usted tiene un perfil creo que sí que vale la inversión vale la inversión que no es tan grande tampoco es muy importante lo que usted dice de tener todo al día y su visa de los Estados Unidos porque yo tengo una amiga bueno una amiga es mi tía que ella vive en San Francisco y su ica su ica le preguntó que si ya ella estaba al día con todos sus papeles y su asunto de su visa porque ella en un mes iba a dar a luz y necesitaba a alguien que le cuidara a la niña cuando ella empezara a trabajar y por eso porque ella estaba al día fue que pudo emprender se fue se fue pero si también para esos casos logramos visa logramos visa de emergencia también para esos casos ah ok no sabía que eso existía si le dan seis meses pero si puede entrar y resolver excelente entonces ¿cuál es el otro proceso que hay que agotar para poder tener ya su visa legal? bueno pueden visitarnos en nuestras oficinas le damos las orientaciones lo primero es tener el perfil nosotros evaluamos el perfil porque no honestamente no vale la pena si si no es un perfil para avisado porque no solamente en el consulado de Estados Unidos está también en España si usted quiere viajar a España tiene que tener el perfil lo primero que hay que demostrarle al consulado que usted tiene arraigo en su país eso es eso es la clave que usted tenga arraigos ¿cómo se demuestra arraigo? bueno pues se demuestra cuando usted puede llevar un acta de matrimonio o un concubinato con su pareja que esa pareja también de hecho ya está trabajando que esa pareja que han que han hecho un patrimonio no tiene que ser un gran patrimonio pero por lo menos tienen algo tienen algo tienen un poquito de dinero en el banco porque si usted está pensando en viajar usted sabe que uno tiene que tener por lo menos mil o mil dólares para irlo a gastar porque no es que le van a regalar el dinero usted va a gastar dinero cuando usted viaja usted va a gastar dinero eso es así la experiencia o lo que vaya a ser eso es otra cosa pero usted va a gastar dinero así es entonces entonces eso es eso es lo básicamente eso cuando usted tiene ya su pasaporte vigente simplemente acercarse a una oficina de un un gestor que le trabaje que sea serio que le trabaje bien y que le oriente primero que le evalúe su perfil porque no es el hecho no es ir a un ir a pagar simplemente no no que vamos a tirar la aventura no es ir preparado eso tiene su margen también de cuotas de visado y sus temas pero si usted no va preparado lamentablemente o sea tiene menos posibilidades y el gestor no le puede ayudar no le puede crear un perfil no búscame una carta de trabajo no eso no es así porque usted lleva una carta de trabajo falsa pero ellos saben porque que no se está pagando por usted regularmente o por ley tiene que pagar seguridad social por usted las empresas ya sea empresa pública o privada tiene que pagar seguridad social por usted y si usted manda una carta falsa documento falso obviamente se van a dar cuenta porque no es el simple hecho de llevar la información que se pone en ese en ese formulario en el DS 160 se presenta online ya esa información cuando se presente ya esa información se fue para la embajada entonces ya sea que el consul mire o no los documentos que usted lleve ya tiene esa información y la han corroborado la han verificado yo me imagino que quizás también piden algún comprobante de pago la nómina etcétera si si claro 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 no y el el hecho es de que la información le llega a la embajada y eso se verifica eso se verifica y todo empleado aquí por ley tiene que pagar seguridad social y otras cosas cuando el tema del seguro seguro médico también se paga se paga directamente desde la empresa entonces es la forma en que tiene la embajada para corroborar eso así es entonces licenciada hay dos malas prácticas que las personas suelen hacer al momento ya cuando van a solicitar su visa que es de casarse con alguien verdad por negocio y la otra es que también toman un préstamo para entrarlo a su cuenta y que así le vaga pueda ver que ellos tienen ingreso entonces hablan un poquito sobre esas dos malas prácticas bueno cuando se casan para para tener bueno si es una persona que ya tiene su pareja y decide en ese momento que se va a casar pues está bien si tienen muchas veces hijos en común está bien si tomaron esa decisión pero no no que por la visa tú vas a tomar esa decisión eso eso se usa un poquito más y es más problemático cuando se va a pedir residencia pero ya eso es ya eso es otro 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 tema y para para migración trae mayores repercusiones pero eso todavía se hace aquí en este país ya hay ya hay muchas medidas ya la embajada ha tomado muchas medidas la embajada y UCIS la agencia de migración ya desde que tú mandas una solicitud te piden evidencia de fotos juntos esto y lo otro cuando llegan a la embajada puede que el caso se le dé completo cuando llega ya a la embajada después de tal vez un año de transcurrido entonces ya el consul te termina de finiquitar y te hacen le hacen preguntas que eso no tiene cuando hay sospecha le hacen preguntas hasta dónde tenía un lunar dónde esto dónde lo otro y si no conoce bien esa persona o sea para hacer eso ya antes sí antes sí antes sí se hacía pero para hacerlo ahora tú tienes prácticamente que tener una tener vida sexual con esa persona una verdadera relación una verdadera relación bueno hay muchos que de hecho en el camino puede ser que se enamoren y yo creo que hasta tienen que llegar a enamorarse ya para pasar esa prueba eso pasa eso muchas veces pasa que ya después que están allá se enamoran y ahí se quedan entonces es una buena o es una mala práctica de las personas que toman a veces préstamo para entrarlo a sus cuentas y que así puedan ver que tienen buenos ingresos o que tienen buena obra bueno yo lo que recomiendo es que claro ahorren pero que lo hagan paulatinamente eso de meter dinero así dame dame meter medio millón de pesos eso no eso no eso no eso ya no procede eso no procede de hecho porque ellos toman más en cuenta el hecho de de que usted tiene un empleo formal estable o sea en el tiempo estable más de un año es algo un poquito más estable una persona que tiene cinco diez hasta doce años en una empresa ya es eso es estabilidad no es que todo el mundo tiene que tener diez doce años pero me refiero a que ya después que usted pasa un año que pase un probatorio en una empresa ya eso es una estabilidad entonces toma más en cuenta el salario que usted tiene en base a ese ese trabajo estable que lo que tiene en el banco entonces eso es una pérdida de tiempo tomar dinero prestado de aquí para ir a a ponerlo en su cuenta bancaria eso eso no eso ya no procede no no es no es buen negocio así que ya saben esas personas que tenían pensado quizás tomar un préstamo para que así puedan ver allá en la embajada no 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 es mejor ahorrar por latina ahorrar en base a su al porcentaje que usted pueda sacar de su sueldo a cualquier entradita que tenga ahorrelo porque claro que debe tener dinero para viajar claro que sí no hay un estimado porque hay ya que usted tenga su visa usted se va a dar cuenta que hay temporadas que son muy bajas muy bajas para los para los aeropuertos y los vuelos tú lo consigues en 20 25 mil pesos dependiendo claro dependiendo a donde sea en que estado que estado verdad porque hay algunos más retirados que otros y dependiendo la época del año dice dice producción acá que cuando eso los vuelos estén así que los llamen claro que sí claro le llamaremos estamos llegando ya a la parte final del programa así que ya por favor bríndenos ya sus redes sociales cómo la conseguimos su número de teléfono para así las personas poder hacer sus citas sí claro que sí nosotros estamos ubicados nuestra oficina está ubicada en la plaza vértice 1 en la república de Colombia en el tercer nivel en nuestros teléfonos son 829-294-6567 y 829-449-2151 estamos siempre a sus órdenes y recuerden que le evaluamos su perfil de visado de turismo totalmente gratis excelente así que ya ustedes saben señores no pierdan esta gran oportunidad de consultarse gratis gratis con la licenciada dileni ortiz de macolom licenciada un placer gracias gracias marco el placer es todo mío gracias 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 un saludo allá un consejito final para todos nosotros quizás esas personas que tenían pensado hacerlo de manera legal ilegal del último consejito ya de la licenciada ok haga su yo le recomiendo que haga su proceso de manera legal siempre siempre usted puede mejorar su perfil si no lo tiene si no tiene un perfil bueno lo puede mejorar lo que tiene que esperar tal vez un tiempo y hacer las cosas de manera planificada no recomiendo a nadie que haga la vuelta por México porque es un riesgo y nunca se van a legalizar nunca se van a legalizar entonces no crean cuentos de relajo estos relajos que tienen no usted va a gastar más por la vuelta va a gastar mucho más va a arriesgar su vida incluso va a darle un problema a sus familiares yo no recomiendo que entren por la frontera ilegal quédense aquí en este país porque si usted tiene 12 mil dólares te hace cualquier negocio aquí en su país así es así es bien señores ya hemos llegado a la parte final de este extraordinario programa zona neutral así que yo te invito a que comparta comparte este programa con la mayor cantidad de personas posible y yo te aseguro de que esa persona te lo va a agradecer compártelo a tu tío a tu prima a tu abuelo a tu sobrino todas esas personas que sueña que tiene ese sueño de pisar de pisar los estados unidos compártelo este programa y te lo aseguro que te lo va a agradecer recuerda seguirlo en todas las plataformas como Neuntrar FM tanto en instagram facebook y en youtube señores también seguirme a mi como marcos antonio garcía en todas las redes sociales y recuerda que la peor tragedia no es la muerte sino vivir una vida sin visión y sin propósito hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.